Muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo del modo patrullas, acompañado de mi colega Joaquín Barrabaja1123 y vamos a ver qué tal se da la partida. Vamos Joaquín. Había uno ahí a lo dejos, tío, pero no lo he matado. Ahí, ahí, por donde vas tú, eh. Cuidado que está por ahí detrás, eh. Buah, me ha matado. A ver... Que no cojan ventaja, eh. Estoy curando ahí, tío. Joder. Ah, por detrás, tío. Tenía que haber mirado. No he mirado, tío. Ya salió malo, loco. Por lo menos no me lo he llevado por delante antes de que me va a matar el otro. Mira, Joaquín, hemos cogido ventaja, eh. Hemos cogido ventaja, aguantemos, eh. Te he echado vida detrás, eh. Aquí detrás. Otro, 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 otro. La pistola. ¿Dónde está el otro, tío? ¿Se ha ido? Ahí tienes vida, eh. Ah, me maté a uno, tío. El otro ya no podía hacer nada. Vienen por ahí más, eh. Vienen tres, por ese lado. ¿Para qué? Yo estoy llegando. A ver, si hemos aparecido al otro lado. ¿Dónde está? Ah, pensé que había matado uno de aquí. ¿Dónde está? Vale, te iba a revivir, pero me ha matado uno de arriba, tío. Hay otro arriba, eh. Hay otro arriba. Si va es para allá. Hay otro, eh. Voy, voy yo, por detrás. Te maté. Toma, la dejo ahí vida, eh. Aunque lo he dejado, lo he dejado un poco en el medio. No sé, era el otro, me parece. El otro colega. Ah, qué bueno. Había dos ahí en la puerta de entrada y me he cargado los dos. El del suelo y el que estaba de pie. Vale. Detrás, detrás, detrás. No lo he visto, me da la vuelta, tío. Te he matado, le he matado. Venga, de pie, de pie, Joaquín, de pie. Creo que hay dos más ahí, eh. Hay alguno más por ese lado, eh. ¿Te han matado? Buah, vienen tres, vienen tres, tío. Sí. Venían tres. No tenía nada que hacer, estaba vendido. Me da, Joaquín, que no nos recorten ahí, eh. Cuidado que ha salido por el otro lado. Te revivo, te revivo. Vamos, Joaquín, que sacamos un poco, eh. Tres. Venga, vamos. Buah, tío, le apunto a las piernas. Ah, pero me lo he matado, pensé que no lo había matado. Vale. Gracias, el que me haya revivido. ¡No! No lo he visto, tío. Según me he levantado, me ha matado. Qué mal. Sacamos dos, eh. Vamos, Joaquín. Vamos, Joaquín. Está hecho, está hecho, eh. Le maté, bien. Muy buena, tío. No sé, a lo mejor porque estaba en combate. A veces no deja salir, si está en combate el otro. O le queda poca vida. Ha sido buena esta, eh. 21, 7, que buena. 21, 7, que buena. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.